¿Qué pasa con el Uruguay? En materia de reducción del déficit fiscal, por lo menos dos puntos habría que reducir, eso es consenso entre todos los candidatos que hoy quedan luchando por la presidencia y obviamente el mayor desafío y esto es lo que a mí me desvela todas las noches es cómo hace el Uruguay para volver a crecer de nuevo y eso es inevitablemente a través de inversión privada que hoy no está llegando al país y hace cinco años que no llega. Señaló que por falta de apoyo parlamentario, Uruguay ha intentado en estos cinco años una serie de reformas que no pudo llevar adelante. La nueva conformación sin mayorías, enfatizó, da la oportunidad. El poder en una democracia lo da el parlamento, lo da la gente que elige a sus representantes como lo hizo el 27 de octubre y definió un parlamento que apoyaría en base a los programas de cada uno de los partidos que fueron comprometidos con la ciudadanía, esta agenda de reformas que implica medidas desde el punto de vista de regulación de mercados, apertura comercial, eficiencia de empresas del Estado, reforma en la educación para generar las condiciones necesarias para que el país sea de vuelta atractivo para la inversión y por ende pueda sostener un crecimiento en los próximos años.